Gloria a ti la tarde, que por las nuevas canciones no olvides que en tu jornada hay el brillo de mis amores no olvides que en tu jornada hay el brillo de mis amores no olvides que en tu jornada hay el brillo de mis amores no olvides que en tu jornada hay el brillo de mis amores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva! 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 ¡Viva!